No. No sabes solo para decirte lo mucho que no siento. No te preocupes, no te preocupes que tu me siento. Baby, va que te amo. Eso de que me quiero ver todo lo que siento. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Y no te preocupes. No te preocupes, 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 no te preocupes. Otro día dice, ya no te lo en la ciudad dice Y yo pensando sin decirte que no me siento Y los sueños son los padres, siento mucho que no me siento Y siempre me lo he visto, me lo he visto, me lo he visto Y me va a caerciendo, eso de que me quedo muerto Y siempre me lo he visto, me lo he visto Y siempre me lo he visto, me lo he visto, me lo he visto Y siempre me lo he visto, me lo he visto Y todos los sueños son los padres, siento mucho que no me siento Y siempre me lo he visto, me lo he visto Y tiempo me lo he visto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!